precisamente con él, Juan Pablo Lavice, está con él, está después del entrenamiento y vamos a conversar un poco de lo que se viene para la gloria, lo que pasó y sobre todo, que nos cuente específicamente cómo hizo semejante golazo. ¿Cómo está Juan Piguón, mediodía? ¿Cómo estás Manuel? Muy buenos días. Sí, acabo de terminar el entrenamiento de la Agustina. Estamos con Santi Rodríguez, el protagonista del video que acaban de ver de este golazo. Si no pasa nada raro, podría ser el gol del año en lo que es la Liga Argentina. Y no es tan fácil, hay que tener cualidades, como vos recién lo decías. Uno parece, cuando lo ves de afuera, che, esto es fácil, pero no. Pero nada más a preguntar, porque estamos justamente con Santi Rodríguez. Antes que nada, saludarte Santi, muchas gracias por recibirnos. Traeme de gol, hiciste, ¿no? Hola, buen día. Sí, me tocó hacerlo a mí y bueno, es algo que es un poco común quizá en el fútbol. En mi caso es la primera vez que lo hago, así que, nada, su hija tenía muchas repercusiones. Así que bueno, contento por eso, obviamente. ¿Cómo lo viviste vos en lo personal? Ese momento, digo. No, el momento fue un momento de locura, porque, como te decía recién, es poco común. Por ahí el partido también íbamos poniendo 1-0. Y nos estaba costando un poco quizá llegar al arco rival. Y bueno, por cómo se empató, nada, fue una locura haberlo festejado con los chicos. Y después, nada, hubiese sido más lindo, obviamente, que hubiese sido con triunfo. Pero bueno, no se pudo. Pero nada, fue un momento loco, digamos, porque es la primera vez que me pasa y nunca lo he bebido. Ahora le pegaste, pero me decías, no llegaste a ver cuando entró. No, en el momento no. Sí, cuando le pego, veo cuando va muy alta y lo pasa al arquero, que fue mi primer objetivo, digamos, pasarle al arquero. Pero después no veo cuando entra, escucho el grito de la gente y de algunos compañeros ahí que gritan, salí como loco corriendo. Y después no me acordaba de las cosas que había hecho en los festejos y nada, porque es un momento de locura, digamos. Bueno, acá te lo muestro el gol. Acá lo estamos viendo de nuevo. Imagino que ya te lo muestro un montón de veces, ¿no? Sí, lo digo 50 veces. A ver que lo ves más tranquilo. ¿Qué sentís? No, realmente que... Alegría. Felicidad por haberlo hecho. Ahí en el momento es una locura, en un partido. Pero después... Sí, me lo pasaron varios, o sea, mis amigos, gente que me conoce, me lo pasaron. Después, bueno, lo vi muchas veces. Claro. Ahora, justamente estamos parados en la mitad de la cancha porque le queríamos mostrar a la gente. Vamos a darnos vueltas, Afi, ¿te parece? Vamos a caminar un poquito, Santi. Lo lejos que está, porque para que tomemos dimensión, recién estamos parados en el círculo central. Hicimos todos estos pasos. Ahí está la pelota, aproximadamente de ahí le pegó Santi. Miren la distancia que hay con el arco. Tremendo. Y recién veíamos el gol y nos contaba que no es tan fácil. Me decías, le apuntaste a lo que es el área chica, ¿no? Al vértice. Claro, yo cuando viene el... Digamos, cuando sale el rebote de la pelota, que veo que viene hacia mí y hacia mi pierna hábil, que es la zurda. En ese momento que la pelota rebota, yo lo veo al arquero y, bueno, trato de apuntarle afuera, digamos, del arco. Para que con el efecto se vaya para adentro. Fue mi idea en la cabeza en ese momento. ¿Salió? Y salió, sí, salió perfecto, pero... Nada, después le calculé un poco la fuerza, pero no, no es que quise hacerlo así como fue. Creo que salió perfecto en el sentido de que entra la pelota, justo pica dentro del arco también. Cuando la veo alta, más usted que por ahí podía picar e irse o pegar en el travesaño o cualquier cosa, pero bueno, por suerte entró. Santi, lo último con respecto al gol. Contanos cuál es la clave para hacer un gol de este estilo. ¿Viene la pelota como por acá? Sí. ¿Cómo hay que pegarle? ¿A dónde hay que apuntarle? ¿A dónde hay que mirar? Sobre todo para los chicos que están en este proceso de futbolista. No, yo cuando veo que viene la pelota, viene medio muerta, por así decirlo, pero la pelota viene en contra mí, ¿no? Claro. Y cuando la pelota viene y uno le pega, como que sale más fuerte la pelota. Entonces no le di tanta fuerza. ¿A dónde hay que pegarle, Santi? No, yo la pegué, o sea, con la parte de adentro le pego así. ¿Bien abierto el pie? Claro, bien abierto, con la parte interna del pie. Por ahí muchas veces se para la pelota y uno le pega con empeño porque sale con más fuerza y más seguro. Pero nada, yo sentí que más seguro en el momento fue eso y bueno. Cuando va viniendo la pelota que lo miro, agacho la cabeza y le pego la parte de adentro y bueno. Salió y entró adentro. Fue gol. Es importante. Seguro que sí. Bueno, Santi, me decías, no fue un triunfo, pero fue un gol especial. Y además tuviste la capitanía. ¿Qué significa para vos ser capitán de instituto justamente contra unión? Sí, eso fue más importante. Más allá del gol, que fue lindo también, en su momento sentí eso, la importancia que tiene de llevar esa cinta de capitán en el brazo. Sé que han pasado muchos jugadores de mucha jerarquía por este club. En este momento nuestro capitán era el Paloma Larcón y bueno, en ese momento me lo ofreció y en la semana yo le dije que sí, que estaría encantado de usarla. Y bueno, el técnico también me lo dispuso a mí, así que estoy muy contento, feliz. Fue un día muy importante para mí en ese sentido. Lo hablaba con mi familia y les contaba eso porque sé lo que significa llevar eso. Entonces nada, traté de llevarla con la mayor responsabilidad posible. Yo soy un jugador muy tranquilo, quizás no soy un... yo siempre digo que capitán se nace porque líder se nace y bueno, yo quizás no soy tan así, pero trato de ayudar en lo que pueda y obviamente escuchar a la gente también que tenemos al lado, el compañero. Sandy, ¿te fuiste en remis de la cancha? ¿Cerraste vuelo al estadio de verdad? Sí, me parece que hubo un problema de comunicación con el profe, pero bueno, nada, pasa que después de los partidos local el profe pregunta a quién vuelve al hotel por los autos. Y yo le dije que volví en el colectivo, pero se ve que me entendió mal, creo yo, y bueno, nada, estaba haciendo notas y cuando quise ver ya el colectivo no estaba mal. Me quedé solo ahí con los chicos de prensa, pero bueno, nada, tuve que esperar un rato e irme en remis hasta el hotel a buscar la camioneta. Pero nada, son cosas que pasan y ahora uno se ríe porque salieron un montón de cosas, videos, stickers, todo, y todos me los mandan. Mirá, nos reímos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Santiago. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Santiago Rodríguez fue capitán en el partido contra Unión, hizo un golazo el gol de la fecha. Y además es importante recalcar que tiene tres goles, hoy es titular indiscutible en el equipo de Dabove y es un jugador que fue de menor a mayor cuando estuvo en primera. Nolo, ¿te parece que te haga un desafío a ver si lo puedo poner de acá? Dale, 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 Juanpi. A ver. Vamos a probarla. Puedo que me resbalo o no, porque está medio, medio empujado. ¿Te lintaste un poco? No te va a desgarrar, ¿eh? ¿Ah? ¿Me tenés un poquito? Si querés relatarme y no, todo bien. No te va a desgarrar que tenés cual sábado. No, 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 no. Ahí está, mirá. Ahí va, Juanpi. Está parado en la mitad de la cancha. Si le va a pegar con efecto. Ahí va, mirá. ¿Llega? ¡Ay! ¡Ay! No es fácil, ¿eh? No es fácil. Parece fácil. No es fácil. Juanpi. ¿Con Pablo? Sí, sí, hola. Pregúntale a Santi Rodríguez dónde nació. Me pregunta acá Manuel Sánchez, ¿dónde naciste? ¿Dónde nací? En Arizona, San Luis. San Luis, ¿no? No de Estados Unidos. Ah, claro. Ojalá, o sea, Estados Unidos. Arizona, Arizona. Era toda una novedad porque lo estaba viendo y nació en Arizona, claro. Dice, ¿es de Estados Unidos? No, no. Arizona en San Luis. Un pueblo que se... ¿De cuántos habitantes es? ¿Cuántos habitantes tiene? 1.600, debemos ser. 1.600. No me estoy pasando, no lo que digo. Mirá para arriba. 1.700, sí. 1.700 habitantes. De ahí salieron los Solari también, ¿eh? Los que juegan en River, en la selección. ¿Qué tiene Arizona? Claro, de Arizona, Pablo y Santiago Solari, ¿no? Sí, son hermanos. Sí, Santi fue al colegio conmigo, digamos, fuimos a jardín, fuimos al colegio juntos. Pablito un poco más chico, pero siempre estuvo con nosotros porque andábamos para todos lados jugando a la pelota. Después, bueno, después todo lo otro, todo lo que pasó, obviamente por virtud de ellos. Y bueno, los tres siempre soñamos con ser jugadores profesionales y hoy lo estamos viviendo. Imagínate si Arizona tuviera 12.000 habitantes, estaría como 5 o 6 jugadores más. Sí, hay muy buenos jugadores, eso no te lo voy a discutir. Allá en la zona del sur de San Luis, bueno, en San Luis también, en toda la zona. Viste que por ahí en el interior se dice que hay muchos más jugadores, pero que los hay, los hay. Gracias, Santi, ahora sí. De nada, hermano. Bueno, tuvimos acá la palabra de Santiago Rodríguez, jugador de instituto que hizo el gol de la fecha. Un instituto que jugará contra Huracán el próximo fin de semana esperando traerse los tres puntos a Córdoba. Adelante ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias. Un pueblo de mil y chirola de habitantes, tres jugadores de primera división, un montón. Debe haber algo allí. Proporcionalmente es para destacarlo, de Arizona a San Luis. Sí, sí. Bueno. Y el golazo de Santiago Rodríguez. ¿Has probado pegarle desde ahí vos? No, no. No estoy autorizado por el San Luis. No te dejan. No, pena que me da permiso de vez en cuando por un saque lateral. Felicitaciones a Santiago Rodríguez. Y ya vamos a averiguar por qué le pusieron Arizona a este pueblo de San Luis. Arizona al pueblo de San Luis. Linda historia, ¿no? La verdad, para ahondar. Un pueblo que se llama Arizona.